Ahora sí, el momento más relevante de la eliminatoria mundialista para la selección mexicana de fútbol ha llegado. Ningún rival tan difícil como el equipo de Estados Unidos y ninguno tan incómodo como el de Canadá. Contra Estados Unidos será el viernes y contra Canadá el próximo martes, ahora sí. Ahora sí es la oportunidad para que Gerardo Martino demuestre qué nivel de equipo ha podido armar y el alcance que realmente tiene frente a rivales potentes en suelo visitante. No valen excusas y no valen los peros. La problemática de esta vez es la defensa. No los tiene o no los mejores o no los que quisiera el Tata Martino. Pero para eso está el técnico, para ello y para obtener los puntos que aseguran el lugar en este Mundial a la Vista. La selección mexicana de fútbol, que ya se los decía, el viernes juega contra Estados Unidos en Cincinnati y luego el martes contra Canadá en Edmonton. México es líder del octagonal y todo luce a pedir de boca, pero esta vez el dolor de cabeza de Gerardo Martino es la conformación de la defensa, una defensa competitiva. Veamos, por un lado Néstor Araujo está suspendido, Héctor Moreno tiene molestias musculares y de quien sí podrá echar mano es de Julio César El Cata Domínguez, así como Johan Vásquez y Gilberto Sepúlveda. Pero nos cuenta más, mucho más el enviado que tenemos en Indianápolis, Enrique Martínez. La selección mexicana entrenó en las instalaciones del Indy Eleven, un equipo local aquí en la USL de Estados Unidos y donde Gerardo Torrado, hoy director de selecciones nacionales, se retiró como futbolista profesional. El conjunto mexicano tuvo las alarmas encendidas luego de la práctica de este día y es que Héctor Moreno tiene fatiga muscular, así llegó a la concentración de la selección mexicana y es duda para poder jugar el partido el próximo viernes frente a Estados Unidos. En caso de que Moreno no esté, el tema de la defensa le está sacando muchísimas canas verdes al Tata Martino y es que además de que no pudiera estar Héctor Moreno, tampoco va a poder contar con César Montes que causó baja al inicio de la concentración y Néstor Araujo que está suspendido. Así es que la baraja de opciones que tiene el Tata Martino para la defensa central se reducen a el Tiba Sepúlveda, a Johan Vásquez y al Cata Domínguez. Toda vez que Jesús Angulo, el defensa del Atlas, no tiene del todo la confianza del estratega nacional como para poder iniciar este duro compromiso frente a la selección de las barras y las estrellas. Para la afición, reportó Enrique Martínez.